Basada en una historia real. Nunca pensé que terminaría aquí cuando nos mudamos de Puerto Rico a Brooklyn. Todo comenzó la noche en que me uní a los Roman Lords. ¿Todo bien, loco? Sí, todo bien. ¿Entramos o qué? Esperemos la señal. Voy a ganar esta partida por ti, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Te parece? ¿Ok? Es mi turno. ¿Cómo está el niño? Listo. Ya se mojó los pantalones. Claro que no. Estoy bien. ¿Listo para morir? ¡Vamos por ellos! Así se habla, niño. ¡A pelear! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos! ¿Estás bien? Ven. ¡Espera aquí! ¡Escóndete aquí! ¡Jerry! ¡Hey! ¿Qué haces? ¿Quién te crees que eres? ¡Un Roman Lord! ¡Salgan! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Ahora de volar! ¡Víctor, vámonos! ¡Ven aquí! ¿Viste sus caras? No te creí capaz de enfrentarte a Danny. ¿Quién es Danny? Oye, es el líder... de los Liberty Boys. Oye, todo fue tan rápido. Eso fue increíble. ¡Tu inicio! Gracias. ¿Nos vemos mañana? ¿A dónde vas? A casa. Mamá me espera. ¿Tu mamá? Ya eres un Roman Lord. ¡Vamos a celebrar la victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Miren quién llegó! ¿Vas a entrar? No, man. Yo ya te lo dije. No le hago a esa porquería. ¿Qué dices, niño? ¿Quieres volar? Se van todas las penas. Yo puedo con ellas. Razor, ¿y si nos atacan? ¿Me vas a cuidar la espalda alucinando como estás? Oye, vendrá volando a salvarte. ¡Sálvense a ustedes mismos! Relájate, hermanito. Tu hermano mayor sabe lo que hace. Bien por tu primer baile. Gracias. Ven. ¿Le entras? Sí. Dentro. Pacto de sangre, Víctor. Una vez Roman Lord. Siempre Roman Lord. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Bien! Oigan todos. Este es Víctor. Vas a estar bien, man. Brindemos por tu nueva familia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Salud! ¿Víctor? ¡Hola! Ma. ¿Aún despierta? Sabes que no duermo hasta que llegas. Pero Pa no tuvo problema. Él llegó hace cinco minutos. No, déjala. Me gusta. Ok. Lo estaba escuchando mientras esperaba. ¿No hay comida? Se dañó. Tu padre lo arreglará en la mañana. Yo lo haré. Parece que alguien te arregló a ti. ¿Qué te pasó? Nada, ma. Un pequeño malentendido. ¿Una nueva chaqueta? Sí, ma. Me dijiste que hiciera amigos. Necesitamos amigos cerca, ¿no? No hay lío. Voy a ver a Ricky. Ve a dormir, ¿ok? Que duermas, Pa. ¿Dónde andabas? ¿De dónde andaba? ¿Por ahí? Yo y mi amigo aquí, como valientes héroes peleamos. Y los malos fueron derrotados. Pa, pa. Salvamos una hermosa chica. Oye, a dormir. Dulce sueños, hermanito. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Una rata! ¡Una rata! ¡Mírenla ahí! ¿Dónde? ¡Mátenla! ¡Ricky! ¡Sálte! ¡Sálte de aquí! ¡Bajola, Cintia! ¡Sálte de aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Víctor! ¡No más! ¡No más! ¡Suficiente! ¡No hagas tanto ruido! ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Víctor! ¡Mira a este muchacho! ¡Viva un clonado a la policía! ¡No llamarás a nadie! ¡Entra! ¡Ahora! ¡Dios! ¿Cuándo saldremos de esta ratonera? Tranquilo, tranquilo. Respeto, ¿sí? También quieres irte, ma. ¿Qué más tiene que pasar? ¡No, shh! Esto no se repetirá, ¿entendido? Nos trajiste aquí buscando una mejor vida. Esto es... No tenía que trabajar antes de este paraíso. Extraño la playa. No hay problema, hijo. Hay una playa cerca, ¿ok? Pero nunca vamos. Claro que iremos. Vamos a ir. Yo abro. No, 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 amor, amor. Yo voy. Señor Pavel. ¿Todo está bien? Eh, sí. Sí, todo en orden. ¿Qué es esto? No lo sé, déjame... He sido muy paciente, señor Torres. Lo sé, señor, pero... Ya son dos meses de atraso. Le pagaremos, señor. Estoy muy apenado. En serio, muchas gracias. Finalmente nos iremos, ¿no? ¿Por qué estás atrasado? Perdí el trabajo. Hace un mes. Estoy buscando día tras día. Y voy a conseguir uno pronto. Víctor, ¿puedes llevar a Ricky al parque? Vamos. Oh, casi. Muy joven para ser un maldor. Él nunca tendrá que ser uno. Soy Víctor. ¿Y tú eres...? Sherry. ¿Sherry? ¿Sherry como el cóctel? Sí. No debería hablarte. ¿Soy irresistible? No lo creo. ¿Eres de Puerto Rico? Así es. ¿Sabes que heriste a mis amigos la otra noche? No son tus amigos. ¿Ah, no? ¿Por qué? Si realmente lo fueran, no hablarías conmigo. ¿Crees que serías un mejor amigo? Lo que hiciste por mí la otra noche fue lindo. Pero dudo que tú y Danny sean distintos. El mismo chico en diferente chaqueta. ¡Hey, Sherry! Sherry, espera. ¡Sherry, espera! ¡Sherry! Hola, novato. ¿Te encontré? Nos vas a meter al taller, ¿no? Estoy con mi hermanito. Trájelo. ¿Está bien? Quitas todo eso. Tienes que apuntar bien antes de disparar. Así no vas a gastar... una bala. Sí, entiendo. ¿Quién diablos tiene el gatillo? No me apuntes con eso. ¿Y para qué es eso? Asegúrate de que la cámara tiene el tamaño apropiado. ¡Hey! ¿Te preocupa algo? No, nada. Mi hermano está afuera. No hay problema. Él va a crecer bajo nuestra protección. Voy a ver cómo está. Nueva Vida. ¿Qué lugar es ese? El nombre es Iglesia Nueva Vida. Pero no parece una iglesia. Era un bar. Pero levantamos una iglesia para todos aquí. ¿Se puede hacer? Creo que sí. Las primeras iglesias fueron en cuevas. ¿En serio? Soy Jimmy. Me llamo Ricky. Ricky. Espero a mi hermano. Está en el taller. Están haciendo algo que yo no debo ver. Parece que acabaron. Vamos, Ricky. Soy Jimmy. Hola, chicos. Yo soy Larry. Hola, Larry. Y ellos son Carly y Moe. Ya veo. No son nuestros nombres. Vámonos, Ricky. Oigan, ya abrimos la iglesia. ¿Deberían venir? ¿Verdad? Sí. ¿Eres un pastor? ¿No te ves como de aquí? ¿Y quién es realmente originario de aquí? ¡Ah! Un punto para el pastor. ¿Y qué? ¿Te crees la esperanza de este lugar? No pienso eso realmente. No lo creo, pero creo en la esperanza. Y no se encuentra en mí. Y gracias a Dios. Pues, suerte con eso. Gracias, Vic. Mucho gusto. ¿Cómo sabes mi nombre? En tu camisa. Oh, sí. Dos puntos para el pastor. Cállate. Vamos. Asegúrate de que la cámara tiene el tamaño adecuado. Hay que tener cuidado. Pues, si alguno se equivoca, puede volarse los sesos. ¡Oh, no, hermanito! ¡Wow! ¿Son armas de verdad? Solo para jugar, ¿ok? ¿Les ponen nombre? Claro, Ricky. Se llaman Tom y Jerry. ¡Perfecto! Ricky, vámonos de aquí. Dejen todo como estaba. Hola, ma. Hola, mi amor. ¿Te divertiste esta noche? Sí. ¿Qué bueno? ¿No hay música? Por un corto tiempo. Oye, ¿qué? Tu padre está en la casa de empeño. ¿Ahora? ¿A dónde vas? ¡Dámelo! ¡Oye! ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes eran? No lo sé. Ni me importa. No, 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 no. Oye, mírame. Sí importa, pa. Tienes que defenderte. Oye, Vic. Buenos días. En jefe, ¿podría trabajar más horas? Parece que ya trabajas horas extra. Déjeme explicarle. ¿Crees que no sé para qué son? No puedo creer que te corrieran por unos juguetes. Ya, cállate. No hay nadie. Ni un alma. Tranquilo, no era un trabajo para ti. Además, Mike y yo te daremos la forma de hacer mucha plata. Sí, Vic. ¿Necesitas plata? ¿Puedo presentarte gente que te ayude? ¿O lo que prefieres es robar que rolar? Nunca dije eso. Vic, no te metas en eso. Ey, tú no te metas. ¿Y ustedes por qué no? El buen Sánchez está loco de remate. No quiere consumidores trabajando. No mezcla trabajo y placer. ¿De cuánto estamos hablando? Esto es para ti. Yo apuesto cuatro. Oye, preséntame con Sánchez y yo me abro paso. Olvídalo. ¿Cómo vas a vender algo que ni siquiera has probado? Conoce el producto. Ok. No tienes que hacerlo, Vic. No seas egoísta, Matt. Él quiere ayudar a su familia. Además, lo estamos ayudando a que sea libre. Ey, solo una vez. Y te presentamos a Sánchez. Qué tierno. Siempre lo llevo conmigo. Para la suerte. Pensé que no usabas nada para la suerte. Sí, él lo dijo. ¿Listo? Sí. Sí. No. Sí. Si. ¡Despierta, Víctor! ¡Víctor, despierta! Conseguí la entrevista. Debes estar presentable. ¡Vamos! ¿Entonces qué? Él es de quien te hablé. ¿Cómo está? Si pasa o no. De acuérdame. Gracias. ¡Ey, Sánchez! Él fue de quien te hablé. ¡Víctor! Chicas, déjennos solos. No vayan lejos. Entonces, Pablo dice que quieres trabajar. Sí, así es. Un puertorriqueño flojo, vendiendo para mí. Con una chaqueta. ¿Qué dice qué? ¿Eres rudo? No soy flojo. No es flojo. Los Roman Lords somos testigos de eso. Los Roman Lords. Ustedes adictos y sus pequeños clubes. ¿Creen que son importantes aquí? ¿Ah? Esto funciona muy sencillo. Te doy la droga, tú la vendes, te doy tu parte, tomo el resto. ¿Captas? Sí, entiendo. Bien. Lo mejor es que esta droga se vende sola. ¿Crees que puedes con eso? Por eso estoy aquí. Acércate. Acércate. Tú no consumes, ¿o sí? Está limpio, Sánchez. Cállate. ¿Tratas de conseguir la más barata? No. Yo estoy limpio. Si no lo estás, lo sabré. Muy bien. Este de aquí será tu mejor cliente. ¡Tony! Sí. ¡Prepáralo! Ok. Eso es, Vic. Muchas gracias, Sánchez. No. 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 ¡Gracias! Claro. Gracias. Tres meses después. ¡Hola, Jimmy! ¡Hola, Ricky! Lo conozco. ¿Me permite ayudarle? Ok. Seguro. Gracias. Es el pastor del bar Nueva Vida. Sí, algo así. Convertimos el viejo bar de esta calle en una iglesia que se llama Nueva Vida. Ah, ya veo. Sí. Vamos. Lo sacamos de Corintios 5.17. Y hace que la gente haga muchas preguntas. ¿Usted va a la iglesia? Y vamos a la iglesia en Puerto Rico. ¿Por qué empezar una iglesia aquí donde era un bar? Es una larga historia, pero... También crecí en un barrio muy parecido a este. Y era lo opuesto a un pastor. Ah. No lo quieren en casa. ¿Y Víctor? ¿Conoce a Víctor? ¿Conoce a Víctor? A veces lo veo por ahí. Espero que esté bien. También lo espero. ¡Má! ¿Qué pasa aquí? Mira. Es tu nueva nevera. Y... Ya está arreglada. Y mira esto. ¡Mira! No, 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 no. No, basta. ¡Víctor! 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 ¡Oye! ¿Cómo conseguiste esto? ¿De dónde viene el dinero? Pues del trabajo. Mira tu tocadiscos. Míralo. El mío no era tan nuevo. ¿Compramos helado? ¿Compramos helado? No. Claro, Ricky. En tu cumpleaños. Tal vez. Ve a tu cuarto. Víctor está ganando mucho dinero en este taller de mecánica. Más de lo que se gana en dos años. País de oportunidades. Sí, pero qué clase de oportunidades. Sí, eres inteligente, ok. No va a hacer nada que él se vaya... Compró una motocicleta. Manuel, ¿entiende? Compró una motocicleta. Además, no está en casa durante la noche. Viene con golpes en la cara. ¿En qué tipo de negocio anda? Por ejemplo, el que te da para un tocadiscos y para poder comprar un nuevo apartamento. Yo no quiero un apartamento y tampoco quiero un tocadiscos si pierdo a mi hijo. ¿Puedes hablar con él? Yo hablo con él, pero... ya no escucha lo que le digo. Al venir aquí... no pensé que iba a ser tan difícil. ¿Es por eso que buscas esto? Un pastor me lo obsequió en la calle. Estamos bien, Laila. ¿Cómo estamos? Sí, esto sobra. Hola. Hola. Señoritas, ¿pueden juntarse un poco? Sonrían. Aquí tienes. ¿Quieres dar una vuelta? No. Súbete y te llevo al cine a ver West Side Story. En el Teatro Nueva York. Ven, loca. ¿Sí? Escucha a tu amiga. Vamos. No te voy a rogar. No te voy a rogar. No sabía que Natalie Wood cantaba así. No creo que sea su voz. ¿Está doblada? Sí, sin duda. En el cine todo es posible. No sabía que era de Puerto Rico. Como sea, me encantó. Gracias por traerme. En todo caso, la iba a ver. Sí, claro. ¿Qué? Banda de Puerto Rico. En la pantalla. Cantando y bailando. Oh, oh. ¿Y esto? ¿El chico rudo baila? ¿Dónde lo aprendiste? En mi tierra. Amo las películas americanas. Vi cantando bajo la lluvia muchas veces. ¿Y quieres ser Gene Kelly cuando crezcas? Yo ya crecí. Mmm, ¿estás seguro? Claro. Ven aquí. No subiré a ese árbol. Se ve mejor desde aquí. Sabes bien que no puedo ser tu novia. Ok. No puedes serlo. Pero puedes venir conmigo a una fiesta el sábado. ¿Con tus amigos? No puedo. ¿No quieres vernos cantar y bailar? Basta. Sabes que no puedo. No habrá líos. Solo diversión. No. ¡Hola! 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 ¡El 4 de julio se adelantó este año! ¡Sí! ¡Eso es mi hermanito! ¿Y Charly? ¿Te drogaste? Lo tengo bajo control. ¡Vamos! ¡Tómate otra! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ahn parece 4 de julio! ¿No? ¡Ah! Oh, yo sé quién es. ¿Quiénes son ellas, Big? ¿No me presentarás a tu novia? No es mi novia. Y quiere que esté bien claro. Como quieras. Ven conmigo. ¡Muchos gustos! ¿Así es como se siente? ¿Se siente qué? El viaje en el que estás. Es como saberlo todo. Como estrella en la noche. ¿En serio? Sí. Todos en Ashford la están probando. Danny quiere que lo haga. Sí, pero... Mejor no lo hagas. ¿Por qué? Hay gente mala detrás de esto. Quisiera probarlo con alguien en quien confío. Vamos. Buenas noches, damas, caballeros. Víctor. Hola, pastor. ¿Tras noche? Hay mucho trabajo. ¿Y eso? Hasta luego. Los espero a las 10 a.m. Si están despiertos. Vamos. Amado Señor, confiamos en tu palabra. Que tu luz resplandezca en nuestras calles y en nuestras vidas. Nuestra libertad se encuentra en ti. Amén. Pastor Jimmy. Señora Torres. Yo quería hablarle sobre Víctor. Claro, por favor, siéntese. Gracias. Yo... Usted... Me... El otro día me dijo que esperaba que Víctor estuviera bien. Ajá. Pues de nuevo no regresó a casa hasta la madrugada. Yo me lo encontré anoche. En la calle, con amigos y una chica. Y... Yo no pretendo saberlo todo. Bien. Pero crecí en un lugar similar a Bronzeville. Veo muchos chicos perdidos y con ira. No confían en la autoridad. Recurren al crimen, violencia, drogas. Tengo miedo de hablar con él porque... No quiero saber la verdad. Estoy muy preocupada por él. No sé qué hacer. Me siento devastada. Yo... Ni siquiera sé qué decirle. Lo entiendo bien. Mi hermano mayor era pandillero. Y me sentí inútil. Incapaz. Cuando me convertí... Me enseñaron que cuando a Cristo... Lo agobiaba la oscuridad... Él clamó al Padre Celestial. Él oró. Es algo que podemos hacer para empezar. Que haga de Víctor, el hombre que debe ser. ¡Ricky! ¡Víctor! No hay límite. Pide lo que quieras, ¿ok? Crema de huevo para mí. No me gustan los huevos. Muy gracioso, Ricky. Sin crema ni huevos. Solo una deliciosa combinación... De chocolate, soda y leche... En las manos de un experto. Aquí tienen. Tomemos una foto. Ah, sí, claro. ¿Te gusta? Sí. Es tuya. Genial. Oh, por Dios, tiene un arma. Arreglemos esto afuera. Yo decido aquí. Deja ir a mi hermano. Todo está bien, Ricky. Vete a casa ahora. Ey, ey. Ve a ver a Tom y Jerry, ¿ok? ¿Ok? Ricky. Tom y Jerry, Ricky. ¿Me cuentas cómo están? Ya voy. ¿Has estado saliendo con Jerry? ¿Sherry? No lo sé. No sé de qué estás hablando. Sabías que Jerry es mi novia. Yo no lo sabía, ¿ok? Te lo recordaré. Víctor los llama. Necesita a Tom y a Jerry. Sal de aquí, niño. ¿Qué pasa, niñito? ¿Qué pasa, niñito? Van a matarlo en la heladería. Salga de aquí inmediatamente o llamo a la policía. No hemos terminado con él. Déjenlo en paz. Deja a Jerry en paz. ¿Entiendes? No le hables. No la mires. Y nunca, jamás, la drogues. ¿Está claro? ¿Lo entendiste? Sí. Entendí. Muy bien. Víctor. Víctor, ¿estás bien? Ricky, vete a casa y no salgas. ¡Vamos, por aquí! ¡Ey! ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Danny tiene un rifle y hay dos Liberty Boys con él. Tal vez vengan más. ¡Ey! Ok, dame el arma, dame el arma. Tengo una idea. Vean esto. ¡Ey, Danny! ¿Eres tú? ¿Te da miedo dejarlo entre tu... ¡Ey, Zor! ¡No! ¡Despierta! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Basta! ¡No te metas! ¡Ya basta! ¡Así no van a arreglar nada! ¡Ya apajen las armas! ¡Vamos, Vic! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Danny! ¡Vámonos! ¡No los voy a dejar! ¡Vámonos de aquí! ¡Toma el arma! ¡No los voy a dejar! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, santo Dios! ¡Estás loco! ¡Víctor! ¡Víctor, estás loco! ¿Qué es lo que haces? ¡Pudiste ser tú! ¡Debí ser yo, ma! ¡Ellos venían por mí! ¿Por qué, Víctor? ¿Por dinero de drogas? No. Por una mujer. Escucha, quiero que dejes de mentirme. Haciéndonos creer que tu trabajo es honesto. Tienes que decirme la verdad. ¿Lo entiendes? ¡O no vas a salir de aquí! Si quiero, me voy. Quiero que me digas la verdad. No te gustará. Querías té caliente y te lo conseguí, ¿no? ¿Víctor está bien, mamá? No lo sé, Ricky. No lo sé. ¿Dónde están? Dejaron salir libre a Mateo. No encontraron pruebas. Dani salió por defensa personal. ¿Dónde está Razor? ¿Tú? Lo siento mucho. ¿Cómo estás, Razor? ¡Razor está muerto! ¡Muerto! Debiste ser tú. Lo sé, pero... ¡Tú! Causaste esto. Le robaste a su chica, Dani. Y le das droga. Como lo haces con todos. Para ganar más dinero. Mateo. ¡Entonces! ¡Soy el líder ahora! Mi primera orden. ¡Tú te vas! Mateo. ¡Mérgate de aquí! ¡Y no vuelvas jamás! Mateo, óyeme. ¡Estás fuera! ¿Sabes lo que se siente, Víctor? ¡Ah! ¡Verlo sin vida! Yo... ¡Ah! 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 Inyéctame. Víctor, ¿dónde estabas? ¿Ah? ¿Qué es lo que te pasa? Dime qué es lo que tienes. Víctor, siéntate, siéntate. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Papi, dime qué te pasa. ¿Te tomaste algo? ¿Te tomaste algo? ¿Sí lo hiciste? ¿Qué te pasa? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, esto no! ¡No! ¡Manuel! ¡No, no! ¡No! Esto acaba aquí. Son afortunados de estar aquí, estar vivos. Algunos están aquí porque quieren y muchos de ustedes porque sus familias los trajeron, pero de cualquier forma, este es el lugar correcto. El tratamiento que utilizamos va encaminado a aliviar los síntomas de abstinencia mientras su cuerpo se adapta a una vida sin heroína. Estarán bajo un régimen estricto de metadona, junto con estudios psicológicos y controles durante su estadía. Y después de 21 días aquí juntos, estarán bien. Ok. 21 días después. ¿Te ves bien? ¿No? ¿Se ve sano? ¿Sí? Sí, creo que funcionó. Sí, creo que sí. Sí, me siento bien. Qué bueno. Bien. Es bueno tenerte de vuelta. Sí. Sí. Miren quién está aquí. Víctor. ¿Puedes hablar conmigo? ¿O tu líder lo prohíbe? Yo hablo con quien quiera. ¿Cómo va la clínica? Educativa. Señora Torres. Señora Torres. Hola, pastor. Él es mi esposo, Manuel. Qué bien. Escuché que es un buen trabajador. ¿En serio? Sí. Queremos arreglar una vieja casa para servicio social. Le pagaremos, claro. Ay, sí, Manuel. Yo volveré más tarde, si le parece. Quizás en la tarde. Así trae a Víctor. ¿Regresó hace poco o no? No la he visto, pero quiero presentarle a alguien. ¿Él está bien? Oigan. ¿Qué está haciendo ese traidor aquí? ¿Qué es esto? La tierra prometida. Big lo obtuvo en la clínica. Yo lo decidiré. Plata. ¡Tenemos plata! ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Sólo te vas a llevar eso? Eso. Oye, hombre mapa. Guíanos a la fiesta. Eso está genial. ¡Feliz cumpleaños, hermano! Quiero que estés feliz. Llegas tarde. Lo sé y lo siento. Mucho trabajo. Gracias, hermano. Es todo tuyo. ¿Qué más te dieron? Los Vera me dieron un yo-yo. Sí. ¡Oh, qué bien! ¡Genial! Muchas gracias, señora Vera. Con gusto. Esto es para ti. Y bien, ¿hay un pastel? ¿O qué? Tenemos helado. Te estábamos esperando. Entonces, a comer. Estamos en fiesta. ¿Todos tienen cuchara? Déjalo. ¿Quién no tiene cuchara? Yo. Ok. Toma la mía. Rick, usa un tenedor. Ricky, ¿a dónde vas? ¡Ya vuelvo! Sabe bien, ¿no? Ya tengo. Y esto para ti. ¡Víctor, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué es esto? Afuera. Quiero hablar contigo. Sigamos. Comelo todo. ¿Qué es esto? Lo siento, viejo. ¿Te drogas en tu cuarto, en frente de tu hermano? No, no en frente de él. Yo. Hasta luego. Adiós. Yo pensé que todo esto se había resuelto en la clínica. ¿No fue así? Ah. No se resolvió. Allá solo la reemplazaban. Ben, entonces tú dime cómo ayudarte. Dime cómo te ayudo. No puedes ayudarme. No lo puedes hacer. Lo solucionaré yo solo. Pero no aquí. Bien, ¿dónde? Dime, ¿dónde? En otro lugar. Otro lugar. Yo sé que puedo vencerlo. En otro sitio. Irás a ese hospital del norte. Sin nada de drogas. Solo engañan la adicción por un momento. ¿Qué quieres? De choque. Enciérrenme en un cuarto y lo lograré. Solo. Ok. Tendrás el cuarto aislado en el cuarto piso. Pero te advierto. Que el corte abrupto a la adicción de opio es muy, muy difícil. Lo voy a lograr, Doc. Prometo que ahora sí la quiero dejar. En otro tiempo ustedes cedan oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Es Efesios 5.8. Hoy quiero presentarles a un amigo de Kingsborough, quien hizo un viaje increíble. De las sombras a la luz. Le pedí que nos compartiera su historia. Derek. Gracias, Pastor Jimmy. No hablo elegante en público, así que discúlpenme. Estoy nervioso, como si escondiera droga en mis pantalones o algo así. Yo... Empecé en pandillas. Y conocí las drogas. Luego la vendía y robaba para poder consumir. Conocí al Pastor Jimmy en Betsy Head. Hola. Un día me dijo que empezara a orar. Creía que era un completo imbécil. Lo siento. No, tranquilo. Todo es perdonado. Lo conocí cuando trabajaba para Jimmy. Lo había intentado todo. Entonces, ¿por qué no darle una oportunidad a Dios? Lo demás falló. ¿Por qué no me cuentas qué pasó? Eso no importa. ¿Te drogaste? Víctor. Muy poco, ma. Me dieron una dosis de metadón antes de salir. No podía viajar. Estoy orando por ti, Víctor. ¿Sí? Sí. Y hablé con el Pastor Jimmy. Él abrió un centro de... Deténgase aquí. ¿Por qué? Lo siento, ma. ¿Por qué haces esto? ¿Qué haces, Víctor? No ores por mí, ma. No lo valgo. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Víctor Torres? ¿Sherry? ¡Qué buena muerte! ¿Estás bien? Sí. Sí. Necesitaba sentarme. La droga escasea por aquí. La adicción me está volviendo loca. Ay, que ya no consumes. No. No. ¿Me puedes dar algo? ¿Cómo está Danny? Él desapareció. Ya no era el mismo y nadie lo volvió a ver. Oye, si puedes encontrar algo, búscame. Podemos volar juntos. Sí. Sí, claro. Nos veremos, Sherry. Amén. Mami. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Orando por tu hermano. ¿Por qué? Porque estoy desesperada. Estoy preocupada por él y no sé qué hacer. Le pido a Dios que me ayude. ¿Y Dios te escucha en el baño? Sí. Eso creo. ¿Puedo orar? Sí. Por supuesto. Ven, amor. Aquí. Cierra los ojos. No estabas dormido. ¿Tienes pesadillas? No. Ma y pa dijeron que no lo hicieras más. Oye, lo siento. ¿Está bien? Ve al cuarto de Ma y no digas nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo... No, nada. Nada. Sal de aquí. ¡Sal de aquí! ¿Ricky? ¿Ricky? Hey, Ricky. Mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ah? ¿Víctor? 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 Manuel. ¡Oh, Dios, por favor, no! ¡No, no! ¡Víctor, despierta! ¡Despierta, Víctor! ¡Despierta! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Señor! Ya. Ya, tranquila, tranquila. Vamos, mírame, mírame, mírame. No te ayudes más. ¡Levántalo! ¡Ayúdame, vamos! ¡Vamos, arriba! ¡Lo tengo! ¡Ve a abrir! ¡Ey, ey! ¡Yo me encargo! ¡Ven! ¿Quién es? Amor. Mateo. ¿Qué pasó? Mateo. Ey, mi amor. I'm on the run. I'm on the roof this time. Where is my song? I've lost the song of my soul tonight. Voy a hablar con él. ¿Cómo puedes estar así ahora? ¿Otra vez? Después de que casi mueres. Y tu amigo... Ya lo está. Quiero entenderlo. La necesito para vivir. Para ser normal. Esto no es ser normal. ¿Quieres salir de esto? ¿Quieres? No puedo. No puedo, ma. Pues esa no es una opción, mi amor. Vendrás con nosotros. Esto será diferente. Es algo en lo que yo creo. ¿Ok? Señor Torres. ¿Cómo está? ¿Él es Víctor? ¿Él es Víctor? ¿Él es Víctor? ¿Él es Víctor? ¿Víctor? Víctor, dale la mano. Dale la mano. Hola, Derek. ¿Cómo lo conocieron? He estado trabajando aquí. Hola, pastor. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Manuel. Sí, mire. Víctor. ¿Cómo estás? No podría estar mejor, pastor. ¿Estás drogado? Esto es para adictos, ¿no? No podemos aceptarlo así, lo siento. No. Su mente debe estar clara y ser su voluntad. Pastor, por favor. Esto es una parte importante del proceso. Vuelvan mañana. Pastor Jimmy, ¿ellos podrían esperar en la iglesia mientras hablamos? Llévalos a la iglesia. Con permiso. Por aquí. Gracias. Ya regreso. Esperen aquí. Gracias. ¿Y ahora qué? ¿Se volvieron religiosos? ¿A dónde vas? Afuera, a respirar. ¡Vick! ¡Vick! Sabes que no hay otra opción. Esta es... No entiendo. Dios mío. Dios mío. Por favor, Dios mío. Por favor. Escúchame, amor, amor. ¿Crees que tanta oración va a cambiar todo esto? Vamos, ya. Esto es cuestión de fe, Manuel. ¿En verdad crees eso? Yo pasé tantas noches clamando por una solución para que Víctor pudiera salir de esto. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa pudimos haber hecho? Pero Dios tiene un propósito para Víctor. Y no son las drogas. No son las drogas. Así que, creo que sí hay una salida que aún no hemos podido ver. Eso creo. Te agradezco. Tienes razón. Yo no te merezco, Laila. Perdóname. Si recibiéramos lo que merecemos, viviríamos en un mundo de horror. ¿Víctor? ¿Víctor? Lo vamos a aceptar. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes llevar tus cosas al cuarto once? Bien. La chaqueta. Tienes que dejarla. Te la cuidaré. Lo haré. Muchas reglas aquí. Pero te va a gustar el café. Muchos de ustedes ya conocen a Víctor, pero recibámoslo con una cálida bienvenida a este centro. Víctor sabe que queremos ir más allá de que él sea libre de las drogas. Pero no estás solo en esto. Dios te ama. Y quiere para ti algo más que drogas y pandillas. Eres un diseño único de Dios. Y Él quiere que seas libre. Que puedas disfrutar de todo lo que tiene para ti. En Juan capítulo 8, Jesús dice... Ustedes sabrán la verdad. Y la verdad les hará libres. Si el Hijo los libera... serán realmente libres. Amén, pastor. Amén, pastor. Querido Dios, sé que me escuchas en el baño. Señor, ayuda a mi hermano. Te necesito. Él te necesita también. Sé que me escuchas. Mi familia te necesita. Y mi hermano también. Por favor, cuídalo. Víctor te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Necesito un poco. Un poco. Un poco. Necesito. Necesito un poco. Un poquito. Víctor necesita tu fortaleza, señor. Dale la fortaleza. Cállense. Cállense. No. Váyanse. Quiero volar. Me muero aquí. ¿Ok? Me estoy muriendo. Padre celestial. Haz presencia aquí ahora. Sana a tu hijo. No es posible sin ti. Necesitamos de ti, señor. Tres semanas después. ¿Cómo estás? De maravilla. Oh, lo siento. No puedes hacerlo tú solo. Pues toma un trapero y ayúdame. Con gusto lo haría. ¿Sabes que no hablo de eso? No estoy drogado, ¿ok? ¿Lo parezco? Molesto, sí. Lo hago a mi modo. Lo sé. ¿Y cómo te va con tu modo? Ríndete. Es necesario. ¿Sí? Bien. Pues renuncio. Hey, Vic, espera. No puedo más. Necesito un poco para pensar bien. ¿Cuántas oportunidades crees que tendrás? ¿Ah? Ambos sabemos que si sales de aquí, se acabó. No pierdas la esperanza. O sea, deberíamos estar muertos o en la cárcel, pero estamos aquí. El perdón es real. Y tú sabes de lo que fui culpable. Drogas. Muerte. Yo ya me siento muerto. Hey. Ya intentaste de todo. Me lo contaste. Nada te sirvió. Clínicas, terapias, de todo. Nada funcionó. Tu problema no son las drogas o una aguja, sino lo mismo que a todos nos pasa. A todos. No puedo creer que el tipo que me metió un rifle por la nariz, me esté dando un sermón. Vic, no es un sermón. Solo te cuento lo que me pasó. Nadie me premió cuando dejé la droga. Todo cambió. Encontré un propósito. Necesitas el tuyo. Mira. Estoy cansado de esta vida. Ya no quiero más esto. No. Me muero. No quiero morir como Mateo. No quiero. No quiero. Estoy harto de ser adicto. Estoy harto de serlo. Ya no quiero más. Estoy harto de ser adicto. Estoy harto. Harto. Ya no más. Tienes la voluntad. Te falta el poder. Necesito estar solo. Ok. Está bien. Es mi deber decir la verdad. Jesús te ama, Víctor. Fuiste creado para algo mejor. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Eh? Por favor. Hey, una vez. Vas a volar, Vic. Víctor, Víctor, despierta, despierta, hijo. Quisiera probarlo con alguien en quien confío. ¿Me puede ser algo? ¿Sabes lo que se siente, Víctor? Debiste ser tú. Vete. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor, Víctor. Víctor, Víctor. ¿Qué pasa? Tengo miedo, yo me rindo, por favor, Dios perdóname, sí, por favor, Dios perdóname, sí, por favor, Dios perdóname, sí, por favor, Dios perdóname, ¿han visto a Víctor? No, no, desde esta mañana, él estaba en choque en la capilla. ¿No está? ¿No está en el patio bailando? Es serio, se llevó su chaqueta El hijo pródigo vuelve Víctor Torres El imbécil que habló mal de mi mercancía Con mentiras No He querido borrarte Y aquí estás ¿A qué has venido? Por Sherry ¿Sherry? Te diré algo ¿La quieres? Ven Ven Hagamos un trato No eres su dueño Está aquí porque quiere Exacto Siéntate ¿Puedes ver esto? Hay nueva mercancía desde que te fuiste ¿Crees que volabas antes? No tienes idea Solo con verla sabes que es buena Sí Este es el trato, hombrecito Te dejo probar Y me vendes 20 bolsas sin cobrarme De buena fe Solo vine por Sherry Vamos a caminar No, espera No hay prisa La prueba si te puedes llevar a Sherry Al paseo de tu vida Llévala donde tú quieras Vamos Estás en casa, Víctor ¡No! Ya soy libre Y vas a estar muerto Vamos, Sherry Estás loco, Víctor Te va a matar Escúchala No te tengo miedo ¿De veras? Ahora entiendo el verdadero poder Tú no lo tienes Estás bien drogado Largo Vete de aquí No vales la bala Víctor No te puedes ir así Sí, lo sé, Jimmy Lo sé y lo siento Pero tenía que... Con la ayuda de Dios Ella es Sherry Hola, Sherry Víctor Ya sabes las reglas Esas chaquetas Oh, gracias, Dios ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien? Víctor Víctor me trajo ¿Víctor? Sherry Te alojaré Lejos de estos Muchachos ¿Ok? Víctor Gracias, amigo Te lo debía Dos meses después ¿Cómo estás? Ha sido un buen tiempo Pero quiero mi casa Respuesta a mis oraciones No pares, ma Nunca paré Ma Lo siento Lo siento Lo siento Mucho Perdóname Te amo, Víctor Y nada de lo que hagas Podrá cambiar eso Todos caemos Somos iguales para Dios Necesitamos de su perdón Gracias, ma Gracias, ma Te amo Yo también te amo, hijo ¡Víctor! 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 ¡Hola, hermanito! Bienvenido, Vic A mis dos hijos ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, amor ¿Me ayudas a servir esto? Te amo, pa Y yo a ti, hijo Víctor Víctor Baila con mamá Es tiempo de celebrar Vamos Vamos, hijos Baila con tu mami Vamos a bailar Bienvenido a casa Sonrían a la cámara Una foto Sonrían Sonrían Me encanta Aquí voy Ay, ese es mi juguete El pastor Jimmy me ofreció un trabajo ¿Y vas a aceptarlo? Abriendo un centro de rehabilitación ¡Oh! ¡Genial! ¡Qué buena noticia, Víctor! Es muy bueno Sí Sí, genial Eso, Víctor Es en Boston Boston Sí Boston Víctor, ven acá Y dime ¿Qué piensas? No lo sé Tengo en mi mente a Mateo A Razor Aún a chicos del centro Que no siguieron Si pudiera ayudar a uno solo Ricky Ven acá Eh, papá te llama Te extrañaré, Víctor Ven Te amo tanto, hijo ¿Víctor? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No es No lo sé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video